Único de su tipo en la municipalidad, la Casa Ramírez archiva pasajes de la historia local. Cerca de cuatro meses cerrado por la contingencia epidemiológica, sirvieron para que sus trabajadores se unieran a las acciones para enfrentar la epidemia. En su horario habitual, el centro reabre sus puertas para recibir a los visitantes. Más de 20 actividades en el mes para los distintos públicos ejecutan quienes tienen la misión de mantener la historia. De igual manera, rememoran pasajes importantes de las distintas etapas vividas para la liberación del municipio. Tal es el caso de la lucha contra bandidos, uno de los momentos trascendentales que tuvo como escenario las montañas del Guamuaya. Se une a esto otras salas permanentes y transitorias, donde se pueden ver muestras que reflejan la evolución de las distintas especies. Un centro fundado en 1982, lleva más de 30 años ofreciendo la oportunidad para conocer una historia necesaria para las actuales y futuras generaciones. Guillermo Martínez López, Notisur.